La pregunta que viene ahora. En 2012 yo fui a cubrir las elecciones a su país y recuerdo que una señora me dijo, en este país roban hasta los angelitos de yeso de las iglesias. Señora Binader, ¿va a hacer usted borrón y cuenta nueva con las denuncias de corrupción de la anterior administración? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con ese asunto de los discos duros supuestamente robados del plan social de la presidencia? Mira, Camilo, nosotros vamos a investigar y le vamos a entregar a la justicia todas las informaciones necesarias para que ellos tomen las medidas necesarias. Para que no exista borrón y cuenta nueva, pero tampoco exista impunidad con nuestros actuales funcionarios. Que quede muy claro y reitero lo que dije en el día de mi toma de posesión, donde decía, ni va a haber impunidad por lo pasado ni tampoco por el futuro. Ese es un compromiso que yo tengo con la sociedad dominicana y que se va a cumplir. Y por primera vez nombramos, en este caso, una procuradora general de la República independiente. Que en el momento de juramentarla le dije, de aquí en adelante usted solamente va a responder a la Constitución y a las leyes de la República Dominicana. Y donde ni ha tenido ni va a tener ningún contacto con nosotros. Nosotros vamos a permitir que la justicia actúe. Y que la justicia actúe con la corrupción del pasado y si alguien se atreva a cometer alguna corrupción en el presente. El presidente de la República, Luis Abinader, se reunió esta tarde con el exmandatario Danilo Medina, así como con miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, dentro de una agenda de diálogos con líderes nacionales para consultar en torno a la problemática del COVID-19 y otros temas de interés nacional. La participación de Medina, pues, no habría sido confirmada hasta última hora, ya que se contemplaba, sería Temístocles Montaz, presidente del partido, quien encabicería el recibimiento en la casa del PLD. Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. En estos dos últimos periodos de gobierno que acaban de concluir este 16 de agosto del 2020, la República Dominicana, serán recordados por mucho tiempo por sus escándalos de corrupción y por intentar hacer lo que nunca se había hecho para torcer el rumbo institucional del país. En un discurso de agradecimiento pronunciado por el recién desplazado presidente de la República a mediados del 2012, además de agradecer de una manera histórica al saliente presidente Leónel Fernández, quien, según sus palabras, había trabajado más para su victoria electoral que, como lo había hecho en sus propias campañas, también agradeció efusivamente a su asesor de campaña, Joao Santana Figueredo, por el trabajo realizado y que tanto le costó al pueblo dominicano. Quienes escuchamos ese discurso, pensamos que aquel reconocimiento público a su asesor de campaña era una especie de saludo de despedida. El proceso electoral acababa de terminar. Pero no. Luego nos enteraríamos que este señor, Joao Santana, permanecería en el país asesorando al presidente Medina y facturando multimillonarias sumas de dinero extraída del Estado Dominicano. Joao Santana es la primera joya de la corrupción del primer periodo de Medina en la conducción del Estado. Recordemos que tuvo que entregarlo a la justicia brasileña antes de concluir sus amarres para las elecciones del 2016. Está en prisión domiciliaria en Brasil y aún así su empresa seguía facturando y cobrando millones de pesos al gobierno dominicano en el 2017. Los dominicanos hemos sido engañados por la mitomanía de personajes como el presidente Medina que acaba de salir que a veces tenemos que reír de nuestras propias desgracias. Y hablando de reír, no es chistoso que un panelista que se pasó siete de los ocho años de ese gobierno defendiendo perdón, la licitación y la construcción de la planta Punta Catalina hoy formule la pregunta de si esta construcción será también un cuerpo del delito. Aún no se ha rascado fuerte la epidermis del régimen pasado y sin embargo un tufo pestilente asquea en el ambiente. Así como ese presidente quiso su congreso también quiso y eligió su cámara de cuentas pero eso no es problema si se quiere auditar y descubrir la brosa mustia de corrupción que hay de muchas formas para hacerlo. Este último escándalo donde el presidente Abinader denuncia que en el plan social de la presidencia se llevaron los discos duros dejando las computadoras vacías es una prueba de delitos encubiertos que no habrá que raspar mucho la superficie para encontrar la tremenda llaga. Pero así como en casi todos los planes encaminados por ese gobierno había una intención de búsqueda ilegal de beneficio para terceros también coexistieron funcionarios pulcros personas que se mantuvieron en direcciones y posiciones públicas no por los ocho años de Danilo Medina sino por los últimos dieciséis del PLD y nunca a las puertas de estos hombres y mujeres tocó una murmuración o el rumor oscuro de la corrupción a esos dignos dominicanos va nuestra especial salutación y reconocimiento por la labor servida al pueblo dominicano. Luis Abinader tiene por delante una ardua tarea tarea que los dominicanos todos tenemos que ayudar a resolver y es que el gobierno parece ser no ha podido arrancar de tantos problemas que encontró aparte del problema del COVID que de por sí ya se sabía sería un fuerte dolor de cabeza. Desde el primer momento que Luis Abinader asumió la presidencia dominicana nosotros hemos venido diciendo que no se han tomado decisiones firmes como es el caso de emitir un decreto prohibiendo la salida de los ex funcionarios de la república dominicana evitando con esto que hagan desmanes y puedan hacer diabluras que perjudiquen más lo que es la economía y lo que podrían ser futuros encarcelamientos de esos ex funcionarios de Danilo Medina. No se ha emitido siquiera un decreto en el cual el presidente Luis Abinader asuma la responsabilidad de un plan de austeridad de golpe y porrazo y que se haga público para fines de tranquilidad del pueblo dominicano. La cancillería que fue la madriguera más grande de corruptela dentro del gobierno del PLD tampoco ha emitido un juicio y en el peor de los casos se han limitado a una carta un tanto confusa que emite el consulado dominicano en Nueva York firmada por su actual cónsul Eligio Jaques una carta que le ha llegado a ciertos compañeritos del PLD pero que no ha tocado a la más alta cúpula de ese partido que hicieron lo que le dio la gana hasta el extremo que en Nueva York del PLD hicieron un lupanar gigante que más que ayudar al país ayudó a un grupo de maripositas noctángulas hasta última hora y a uno que otros gigoló de la política criolla inmerso en este país quiera Dios que todo se resuelva como debe ser y que de una vez y por toda el presidente Luis Abinader demuestra debilidad de fuerza mayor y de que puede realmente aplicar la ley sin asumir el rol de un aguacate podrido tiempo de comenzar a aplicar lo que se debe aplicar porque la gente lo que anda buscando es que se corrijan los males de la corrupción y el que metió la mano que termine preso gracias gracias a todos hasta nuestro próximo comentario bye bye no 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 Gracias por ver el video.